Sí, qué tal, muy buenas tardes. Este es el escenario de emprendimiento y dando continuidad con el programa del día de hoy, voy a presentarles el tema de emprendimiento con el viento en contra, perdón, con Luis Peterson Morfín, que viene de parte de City Drive, a quien le pido un muy fuerte aplauso de su parte, por favor. Hola, ¿me escuchan todos? Pues muchas gracias por venir y por invitarme. El propósito de la plática es contarles un poquito acerca de la historia de emprendimiento que me ha tocado vivir, con el propósito de que a lo mejor todos los que están aquí, que están intentando emprender, puedan sacar algo de provecho de lo que me ha tocado vivir a mí. Yo sé que todas las historias son distintas, sin embargo hay ciertos puntos que se repiten en historias de emprendimiento que nos pueden servir a todos. Les platico un poquito acerca de mí, yo estudié ingeniería química y a mí lo que más me gustaba hacer era investigación científica, entonces me fui a hacer investigación científica a Estados Unidos, estuve ya un rato y me quise regresar a México a seguir haciendo investigación científica. Al llegar aquí me empecé a topar ahí con algunos obstáculos y un tema recurrente era que tenía que ser parte de un sistema que se llama el Sistema Nacional de Investigadores, en donde las plazas disponibles que había eran precisamente para gente que estaba dentro de este programa, entonces apliqué para este programa y tardaban un año en decirme si entraba o no, entonces me quedé un poco en limbo porque no podía agarrar otra chamba, más tenía un año, entonces así fue como me empecé a meter un poquito a todo este tema de startups, etc. Me empecé a empapar un poquito en temas de programación, aprendí a programar ahí con libros, empezar poquito y ahí fue donde conocí a Carlos, que es el co-founder de CityDrive, pero la verdad es que no teníamos mucha idea de qué significaba emprender un negocio, sobre todo un startup. Entonces, una de las preguntas frecuentes que me surgían a mí en la mente era, quién son estas personas que hacen empresas, a lo mejor son gente que están fuera del alcance, por ejemplo, a lo mejor es gente que aprendió a programar desde los 7 años, la cultura aquí en Guadalajara de startups no estaba tan fuerte, estamos hablando de 2012 como es ahorita, entonces no había mucha información acerca de qué era lo que se necesitaba. Entonces, Carlos y yo dijimos, pues por qué no vamos a Silicon Valley, agarramos nuestras cosas, las empacamos en un coche y nos fuimos. Dijimos, qué es lo peor que puede pasar, que nos acabe la lana y que nos tengamos que regresar en coche, va. Entonces, nos fuimos y ahí empezamos a aprender un poquito más, platicamos con otros fundadores de otras empresas, empezamos a ir a incubadoras y nos dimos cuenta que los emprendedores generalmente eran chavos con ganas y que sí había metodologías, pero la gente no era nada fuera de lo ordinario. Entonces, regresamos a Guadalajara y nosotros teníamos la idea, antes de City Drive, de hacer una aplicación que te ayudara a guardar absolutamente todo lo que hacías en tu día para que lo pudieras recordar y tener un historial y que lo hiciera de manera automática, que tú prendieras tu teléfono y que te guardara fotos, música, canciones y te las agrupara día a día para que tú pudieras tener un historial de todo lo que habías hecho. Entonces, nos regresamos, nos pusimos a trabajar, hicimos la aplicación y al final esto fue lo que salió, sacamos el prototipo y ahí nos topamos con un problema bastante importante que fue que lanzamos la aplicación y el producto a nosotros nos gustaba, pero la gente no bajaba la aplicación. Estábamos en el App Store, en el mundo de aplicaciones ahí bien bien enterrados, no había manera de que la gente te encontrara más que metiéndole marketing, al final tuvimos un par de publicaciones ahí importantes que nos ayudaron a hacer picos de descargas como de 20 mil y al final nos costaba mucho trabajo que después de que salíamos de una publicación llegábamos a 20 mil descargas y luego poco a poco te ibas desapareciendo en el App Store y bajaban, 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 bajaban y otra vez, ¿qué hacemos? Entonces así estuvimos intentando durante un rato haciendo modificaciones al producto para poderla hacer social, etcétera, 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 y al final no funcionó. Entonces así fue en esa etapa en donde ya estábamos un poquito cansados acerca del producto y que en una cena el primer inversionista de City Drive me dice que él ha tratado de traerse una franquicia de Estados Unidos para hacer un producto como City Drive, pero no ha tenido éxito. Entonces yo le dije, pues yo te la hago, yo había aprendido a programar, tenía ganas de emprender algo y algo que me gustó mucho del proyecto era, además del impacto que podía tener, estamos hablando en Guadalajara cuando no existía otra plataforma, nosotros fuimos los primeros que abrimos. y algo que me gustaba mucho era que el gasto fijo de un proyecto como este es tan alto que lo que no te va a pasar es lo mismo que nos pasó, o sea, de que nos iban a ignorar, no, porque si no lográbamos rápido crecer la demanda por el producto, lo que iba a suceder es que los gastos fijos te iban a comer y adiós, ¿no? Entonces iba a ser un proyecto rápido que quiebre o que funcione, pero no teníamos el riesgo de que nos pasara otra vez lo mismo. Entonces empezamos a desarrollar la aplicación, sacamos el prototipo, era completamente distinto el modelo que teníamos cuando arrancamos que ahorita, contratamos a 30 choferes, compramos 15 coches y dijimos, órale, vámonos, ¿no? Estamos hablando de octubre de 2003, entonces lanzamos, ya habíamos hecho un pequeño, un minimum viable product, lo habíamos probado con 3 coches entre gente que conocíamos, etcétera, etcétera, pero el lanzamiento se hizo en octubre, ¿no? Entonces, pues ahí estábamos, 15 choferes, 30 coches y el primer día nada más 8 viajes, órale, pues para nada buena noticia y pues gacho, ¿no? Nos tenemos que mover ahorita porque si no nos movemos los gastos fijos te van a comer. Entonces empezamos a pelotear, a ver qué hacíamos, qué hacíamos, qué hacíamos, hicimos muchas campañas poco a poco, como esta por ejemplo, viajes por un peso, esto estamos hablando de octubre 2013 y así fuimos adquiriendo clientes. Para noviembre, a finales de noviembre, tuvimos nuestro primer éxito, ¿no? Que fue aquí una foto de Instagram donde todos los coches estaban llenos, ¿no? Entonces, ya eran 15, ¿no? Pero todos llenos, entonces en viaje. Entonces dijimos, chidísimo, etcétera. Y ahí empezó otra etapa del proyecto en donde se volvió, cambió de un estrés mental de esto no funciona, esto no funciona, cómo le hago que funcione, cómo le hago que funcione y preocupación constante a ahora sí un cansancio físico, ¿no? Porque ahora ya teníamos volumen, ya teníamos demanda y teníamos que empezar a arreglar las cosas que no funcionaban con la aplicación. Estábamos despiertos absolutamente todo el día, teníamos un sistema que nos avisaba de errores que sucedían y teníamos que estar al pendiente de lo que sucedía. Y en ese momento me entró a mí, digo, en esa etapa me entró a mí el pensamiento de cometimos un error, ¿no? O sea, hicimos un producto que no descansa, que trabaja las 24 horas, tu chofer 24-7, pero el que tiene que cuidar el negocio, pues también 24-7. Entonces, fue una época bastante complicada. Aquí está una foto de realmente cómo estábamos, o sea, esto era, aquí estoy yo en la oficina, ahí está Carlos en una fiesta, una reunión, no una fiesta, pero se le alcanza a ver la cara de cansancio que tiene de estar cuidando que la plataforma funcionara bien, ¿no? Porque los primeros usuarios que nos utilizaban eran los que podían o recomendar el servicio o llevarlo para el otro lado, ¿no? Es decir, esto no funciona. Imagínense una época en donde no había otras plataformas y no había la educación a lo mejor que todos ustedes tienen de que saben que si le pican el coche, si llega. En aquel entonces, pues estaba complicado porque la gente le apretaba y decía, llegará o no llegará. Y teníamos que asegurarnos de que siempre, siempre, siempre si llegara, aunque hubiera errores en la plataforma y aunque significara que le tenía que hablar al cuate y decirle, oye, ahí va tu coche, espéralo. Entonces, fue una época bastante pesada. Claro, digo, ahora eso también ha traído muchos frutos, ¿no? Ya este es el parque vehicular que tenemos en City Drive, ya han cambiado muchísimas cosas. Ahora, pues del cambio en, digamos, dos años y poquito de lo que vieron ahí en la foto de Instagram a esto, pues han sido muy buenas noticias, ¿no? Y muchísimas cosas han cambiado. También aquí, por ejemplo, pues poco a poco vemos que hemos ido creciendo y creciendo. Esto es el número de viajes que hemos ido teniendo. Desde octubre que tuvimos nada, hasta poco a poco, como el número de viajes que hemos ido realizando en la plataforma, pues no tan poco a poco, ha ido creciendo, ¿no? No intenten leer esto. O sea, nada más lo puse aquí porque una de las preguntas que me hacen muy constantemente es, oye, ¿y qué onda con el plan de negocios en los startups? ¿Recomiendas hacer un plan de negocios o no? Entonces, yo lo que dije fue, para esta plática de Campus Party, esa pregunta que me hacen mucho, voy a tratar de agarrar el primer plan de negocios que nosotros tuvimos y ver si se compara o si tiene algo que ver con lo que hoy vivimos. Y la respuesta es absolutamente no. Y dándole una revisada, nosotros aquí teníamos que las variables de cuánto gasta un coche, teníamos el número de viajes que nosotros decíamos que íbamos a hacer. Y uno de los problemas que veo con los planes de negocio y que aplica para todos los startups, es que estás entrando en un territorio que nadie ha entrado antes. Y un plan de negocio requiere que tú digas, mi demanda va a ser tal. Pero, ¿cómo sabes si la demanda va a ser tal si a lo mejor estás haciendo un producto que a la gente ni le gusta? Entonces, es una fantasía decir, mi demanda va a ser tal. Y el otro aprendizaje que tuve viendo esto y regresando un poquito al pasado, fue que hay tantas variables ocultas que te vas a encontrar en el camino que afectan esto, que pretender que las sabes desde antes es inútil. Entonces, con el parque vehicular que hoy tenemos, con este plan de negocios, ya estaríamos completamente del otro lado. Pero tantas cosas han pasado, tantas cosas han cambiado, que realmente ahorita veo esto y me río y hasta me da pena de decir qué poco conocía yo del negocio que empecé. Entonces, pues bueno, esa es un poquito de la historia que me ha tocado vivir, al final voy a hacer como un pequeño, una serie de conclusiones de todo esto y me gustaría aprovechar también para platicarles un poquito acerca de dónde está City Drive Hoy, qué es lo que quiere lograr la meta y un poquito de lo que estamos trabajando. Nuestra meta es cambiar cómo la gente se mueve en México y Latinoamérica. Y la manera en la que la queremos hacer es enfocándonos en la problemática de movilidad a nivel local. Qué es lo que le duele a la gente en temas de movilidad en Latinoamérica, que es muy distinto de lo que vivimos aquí, por ejemplo, en Guadalajara, que de lo que vive, de lo que se queja alguien en Nueva York. Y esas cosas, lo que en City Drive nos preguntamos todo el tiempo, es cómo le hacemos para con tecnología ayudar a mejorar la movilidad local. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos hace dos años fue que nos dimos cuenta de que, y no fue difícil, nos dimos cuenta de que la penetración de tarjetas de crédito como método de pago que nosotros utilizábamos era muy baja en México. Y no solo era muy baja, sino que si revisabas el historial hacia atrás de cómo se comportaba el número de gente que estaba bancarizada, no iba creciendo. Más bien, estaba estancado y hasta decreciendo un poquito. Pero si te fijas en los smartphones, es al revés. La tendencia es creciente. Entonces, vimos desde hace dos años que había una oportunidad muy grande en ese mercado que no estaba siendo atendido de gente que no quiere o no tiene un método de pago como una tarjeta de crédito electrónico y que sí tiene un smartphone. Entonces, decidimos abrir el método de pago en efectivo. Que vino con muchas, en aquel punto de la empresa, vino con muchos riesgos. Porque decíamos, pero es que todo el modelo está hecho en base a tarjeta de crédito y ahora el dinero ya no va a pasar por tu cuenta. Se lo van a dar al chofer. Y hay que ver cómo lo vamos a hacer ahí. Y los temas de seguridad y los temas de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es una de las cosas que yo me llevo, que aplica, creo, a los startups en general. Que es que las decisiones importantes muchas veces dan miedo porque ponen en riesgo todo el negocio y todo lo que has trabajado. Pero a veces esas decisiones son las que te dan la ventaja competitiva que te va a permitir crecer y competir. Entonces, ahorita ya no somos la única plataforma que cobra en efectivo, pero sin embargo, todas las, fuimos los primeros por mucho tiempo y sin embargo, el pensamiento de City Drive siempre ha sido en esta dirección. O sea, ¿tendría sentido abrir pagos en efectivo en Nueva York? probablemente no. entonces vamos pensando localmente qué es lo que podemos hacer y cómo podemos mejorar las condiciones locales uniendo tecnología y transporte. transporte. Entonces, productos que estamos desarrollando y están ya a la puerta que hemos hecho en City Drive todo bajo la misma línea de hacer productos que tengan sentido localmente para la gente es, por ejemplo, uno de los problemas que vemos muy seguido y que nos han dicho mucho es la incomodidad con saber cuánto vas a pagar. Entonces, si te subes a un taxi amarillo lo que a la gente no le gusta es tener que estar negociando lo gacho, tener que estar negociando cuánto va a ser el precio. Lo que está padre es poder saber cuánto vas a pagar desde antes. Entonces, dijimos cómo le podemos hacer en City Drive para hacer un algoritmo que pueda predecir el tráfico y que pueda predecir la mejor ruta tomando en cuenta condiciones locales y sacar un algoritmo para poder hacer algo así y es algo en lo que estamos trabajando está por salir junto con una aplicación rediseñada que aquí pueden ver digamos un pequeño probadita de cómo se va a ver. Esta es nada más una de las pantallas. Otro problema en el que estamos trabajando es hemos notado que la gente utiliza City Drive y otras plataformas de manera cuando tienen algo para eventos no especiales no pueden contar la palabra correcta pero solo un pequeño porcentaje lo utiliza día a día o sea diario para viajar diario ¿por qué? porque estos transportes de punto a punto siguen siendo de precio suficientemente elevado para que no te convenga utilizarlos diario entonces dijimos ¿cómo le podemos hacer para tener un transporte que sea muchísimo más barato y que tenga las ventajas tecnológicas que la que hoy tiene? Entonces estamos trabajando en ese problema todavía no estamos listos para revelar el producto ya lo tenemos hecho pero los quiero invitar a que nos ayuden yendo a nuestro stand y ayudándonos a contestar una encuesta para saber de dónde a dónde les gustaría moverse o sea que nos digan a mí me gustaría tener un transporte de aquí a aquí de aquí a acá de aquí a acá y con eso nosotros poder muestrear un poquito más y sacar datos que al final les va a ayudar a tener un producto más para ustedes otra cosa que acabamos de hacer que se me hizo muy padre es un plan de acciones para choferes y déjenme platicarles un poquito por qué cuando siempre nosotros en Cititra hemos sabido que el negocio se hace en el volante el chofer es el que hace el negocio y nosotros lo conectamos pero él es el que maneja y hace el negocio y algo de lo que nosotros veíamos es que el modelo de negocio del chofer que es tener su coche manejarlo y el número de viajes que haga es lo que le da su ganancia muchas veces no está alineado al modelo de negocios de Cititrave ¿por qué? porque el chofer a lo mejor no se emociona tanto cuando le platicas que fuiste que abrimos acabamos de abrir San Luis Potosí dice bueno está chido pero a mí no me importa que sacamos un nuevo producto híjole pues es que a lo mejor me canibaliza un poquito el mercado entonces pensamos cómo le podemos hacer para tener a los mejores choferes a los más comprometidos y que realmente se emocionen y nos ayuden a crecer la empresa entonces hicimos un plan en donde agarramos el 5% de las acciones de Cititrave y se los regalamos a los choferes en base a metas si eres un chofer que trabaja solo en nuestra plataforma y eres un chofer que se conecta X horas y hace X número de viajes entonces tienes acceso a las acciones gratis entonces de esta manera ellos son dueños de la empresa también entonces es una de las cosas que estamos haciendo porque al final del día en Cititrave tenemos dos tipos de clientes los clientes que son los choferes y los clientes que son los usuarios y como dije si el negocio es en el volante hay que darle importancia a ese mercado al mercado de los choferes que debe tener y otra cosa en la que estamos trabajando en Cititrave es en una expansión agresiva queremos irnos a muchas ciudades de México y pensamos que para Campus Party como hay mucha gente emprendedora que nos visita de muchos lugares distintos hicimos un reto para que nos ayuden a abrir en la ciudad entonces si quieren conocer un poquito más de cómo puedes si ustedes son de un lugar donde no haya Cititrave todavía y quieren que Cititrave abra como si se pueden meter a hola.citydrive.mx diagonal cityhero ahí van a poder encontrar las bases de cómo hacerle para llevar Cititrave a tu ciudad y por último una recapitulación acerca de las cosas que platicamos si yo tuviera que escoger una serie de consejos para alguien que está emprendiendo un negocio ¿cuáles serían? la primera no te rindas es la más importante y estoy seguro que la han escuchado mucho tiempo pero a mí me ha tocado vivirla ha sido un proceso muy cansado mucho más de lo que yo pensé que iba a ser tanto emocionalmente como físicamente hay muchas veces en donde las cosas van muy bien y muchas veces en donde las cosas van muy mal y y el truco es aguantar 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 entonces esa parte de no te rindas está hasta arriba porque para mí es la más importante y yo creo que un emprendedor que realmente tiene las ganas y el drive sin rendirse y trabaja de una manera inteligente tiene muy buenas posibilidades más del promedio otra cosa de la que abrió un poquito es pivotea el producto cambia tu producto este y y muchas veces va a dar miedo porque vas a poner en riesgo lo que ya has hecho en el pasado pero estos como lo que les platicaba de los pagos en efectivo es precisamente lo que te puede dar las ventajas competitivas para crecer mucho entonces la otra es crece automatiza y repite aquí es empieza a crecer y con el crecimiento tan acelerado empiezan a salir un chorro de problemas que ni siquiera sabías que podían existir entonces lo que empieza a suceder es que empiezas a contratar mucha gente para que empiece a parchar por aquí por acá por acá y eso nos pasó a nosotros mucho de repente llenas de chamba ya no la puedes hacer tú sola tú solo y entonces aquí el consejo lo que nos ha funcionado muy bien es crece automatiza todas esas cosas poco a poco y sigue con ese ciclo sigue con ese ciclo las veces que sea necesario va saliendo un problema nuevo ves como lo puedes automatizar listo ya quedó y el que sigue y el que sigue este no sé por qué lo puse en inglés full commitment o sea entrega total hay muchas veces en que me ha tocado que los emprendedores tienen varias chambas y a veces está bien al principio pero cuando cuando tu startup arranca te consume tanto que es prácticamente imposible hacer dos cosas al mismo tiempo y a mí me pasó después como les platicaba que apliqué al sistema nacional de investigadores después entré y me tocó dar clases un tiempo y la verdad es que es de locos y hubiera preferido no hacerlo y lo tuve que dejar pero eso también sería un consejo que yo les daría si se van a dedicar dedíquenle al 100 y el último que es no te olvides del estado de resultados es porque hay una hay como una concepción en el mundo de los startups que es vales porque creces muy rápido creces 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 de empresas que en el momento en que dicen ok ya es hora de hacer rentable nunca lo logran entonces no es solo número de usuarios y no es solo número de viajes es donde está tu utilidad de cada viaje y como le puedes hacer porque esto también les va a ayudar un chorro para por ejemplo para conseguir inversión porque la gente está inclinada a meterle a meterle este dinero a empresas que ya funcionan y crecen y que ya funcionan me refiero a que son rentables y dejan una utilidad este o por lo menos tener una tesis de inversión de decir oye ya abrí mi tienda y mi tienda 1 ya deja utilidad ayúdame a abrir 100 este entonces ese sería otro consejo importante no olvidarse del estado de resultados y bueno prácticamente sería todo y si tienen una pregunta pues con todo gusto bueno tengo una pregunta tengo dos preguntas los el 5% que pagan a los choferes lo pagan en forma de dividendos anuales o bueno bueno lo pagamos no lo pagamos en este no lo pagamos en forma más bien cuando tú tienes una acción de City Drive de este tipo lo que puede suceder es cuando tengas una salida que puede ser digamos o una compraventa o un este en su caso un IPO o en su caso también podría ser volverte rentable y que la y que la empresa decida que es momento de dar dividendos en ese momento es donde se pueden hacer canjeables las acciones y con qué libro empezaste a programar o sea qué libro fue el que abriste y dijiste desde hoy quiero aprender a programar yo empecé a programar aplicaciones de iPhone entonces el primer libro que tuve se llamaba Objective C Objective C igual si me escribes te puedo decir exactamente cuál era porque me acuerdo de la portada pero no me acuerdo si me escribes ahí te digo muchas gracias agarra tu talla más bien para que no te ande dando lo que no te sirva ya vimos en este año las dificultades legales que hubo para meter un sistema de este tipo en la parte donde dices que invitas a que llevemos City Drive a nuestra ciudad cuál es el respaldo o cuál es la garantía de que esto vaya a funcionar lo que me refiero es ayudarnos a abrir no es una invitación a invertir ni nada si quieres consulta las bases o sea todos los temas legales los otros los vamos a tomar es solamente el programa consiste en si conoces gente que tenga coches que los pueda meter ayúdanos a conseguir una pequeña masa para nosotros agarrar de ahí y crecerlo pero es más bien a eso se refiere entonces ya digamos todos los temas legales van por cuenta de City Drive por supuesto o sea perfecto gracias hola muchas gracias por tu conferencia utilizaste algún software especial para recabar tus datos los datos de de cómo iba tu negocio por ejemplo este software que hicimos nosotros más bien no no utilizamos ningún software utilizamos software para para mostrar y graficar sí pero lo que nosotros hacíamos era agarrar la base de datos conectarnos a la base de datos jalar los datos de ahí y analizarlos de las maneras que nosotros contestándonos las preguntas que nosotros considerábamos importantes pero si se hizo todo interno sin algún sin algún software hola respecto a la validación o sea compitiendo con empresas tan fuertes como uber easy taxi al principio al sacar la startup cómo hicieron la validación para decir sabes que la startup o el negocio es viable o sea nos aventamos no tomamos en cuenta nada de competencia lo que hicimos de validación fue con tres coches y lanzamos una aplicación beta para la gente que lo quisiera gratis y platicábamos con ellos y les pusimos también ahí después un precio también era complicado porque con tres coches hacer la validación inicial lo que nosotros quisimos ver es será un producto que le guste aquí a la gente sí o no y digamos pues la segunda validación se hizo ya arrancando con más coches el tema de la competencia ni lo tocamos en aquel momento para hacerte honesto bueno Luis muy buena ponencia gracias hay diferentes plataformas y yo me quedo pensando cómo buscar el equilibrio entre ver las que hacen los demás y lo que haces tú para tener a tu cliente interno y tu cliente externo ¿a qué te refieres cliente interno o choferes? ajá tu personal y cliente externo los que usan el servicio pues eso eso realmente es chamba de todos los días ¿no? o sea este para atraer clientes nuevos una infinidad hemos utilizado una infinidad de campañas de marketing agarrar siempre lo que hemos hecho es medir absolutamente todo lo que se hace para poder cuando hacemos una campaña tenemos una nueva estrategia de adquisición de usuarios o de choferes de socios choferes lo que nosotros hacemos es lanzamos una prueba si funciona chido la seguimos utilizando si no funciona la que sigue y la que sigue ¿no? entonces más que una más que una una estrategia específica así es como hemos ido encontrando las este las pequeñas ventajas que de cómo ir trayendo gente y lo mismo aplica para retención ¿no? este por ejemplo algo que hicimos fue nuestro plan de referidos impulsa al al uso continuo entonces es una manera que hemos hemos hecho este para retener usuarios y enfocar también en diferencias ¿no? este que eso es bien importante gracias Luis soy Chuy Reyes y mi pregunta es bueno si mi pregunta me di cuenta que en una de las slides este hubo una baja en enero del año 2014 cuando fue todo creciendo de manera exponencial ¿por qué hubo una baja en enero? ¿fue por temporadas? o sea ¿por qué se rotó? enero es temporal enero es malo en general lo que pasa es que las primeras dos vas a ver vas a ver bajas regularmente en abril y en y en enero las primeras dos semanas de enero son malas regularmente las semanas santa y pascua son muy malas regularmente y son digamos las semanas débiles de toda la de toda la temporada anual hola lo siento soy andalabra la barrios y bueno como ya mencionaron varios hay otros que pues dicen así como yo también tengo eso entonces bueno yo vi que para los choferes está lo de plan de acciones pero tú que ofreces a los usuarios como para que digan me voy contigo en vez de irme con otra persona o sea cuál es como la innovación o la diferencia de ahí este gracias nosotros por ejemplo este digamos ahorita nuestro marketing es este para el usuario es no tenemos tarifas dinámicas tenemos tarifas fijas este tenemos distintos métodos de pago que puedes utilizar y también nuestro marketing va muy enfocado a somos una empresa mexicana también otro tema muy importante que nosotros tenemos en City Drive es la parte empresarial nosotros tenemos un portal que no está abierto al público está abierto a las empresas en donde las empresas pueden hacer reservaciones facturación consolidada tener control de gastos etc etc entonces en general del lado digamos de la demanda esa es ahorita nuestro abanico otra de las cosas de las que platiqué un poquito y que a lo mejor van a ser más evidentes en el futuro es digamos certidumbre de cobro sepas exactamente cuánto vas a pagar desde antes de que te subas al coche y bueno pues vienen otros productos padres también que no están en ninguna otra plataforma y que y que tienen mucho sentido para el mercado en el que vivimos buenas tardes la siguiente pregunta aquí es más por la por el lado del emprendimiento tú comentas que tuviste en algún momento al inicio de tu carrera en el startup una época oscura en el que las cosas se volvieron turbias y tenías una estrategia que ahorita al parecer consideras obsoleta con qué frecuencia revisabas tu estrategia de negocios o cada cuando veías la necesidad de volver a replantearte la situación para volver a empezar este te refieres te refieres este al al startup antes de de city drive o para estar en el mismo canal ya como city drive la verdad es que el periodo no duró tanto arrancamos en octubre 2013 y para mediados finales de noviembre ya teníamos este ya teníamos los primeros los primeros coches llenos entonces lo que nosotros hicimos durante ese mes que no te alcanza para hacer tanto tanto más que replantear el modelo de negocios porque realmente ya con una nómina alta no te alcanza para para repensar todo el proyecto lo que nosotros hicimos fue cómo lo hacemos para generar demanda generar demanda generar demanda no entonces hicimos eventos hicimos campañas hicimos como la que te enseñé este regalamos los viajes empezamos a contactar empresas desde aquel entonces pero pero no hubo este ya como City Drive no hubo un periodo en donde nos sentáramos a decir híjole esto no jaló más bien fue poquito tiempo entonces era cómo lo hacemos cómo lo hacemos para que jale para que jale pero en el otro startup si me pasó eso si estuve en un momento en donde realmente fue complicado porque no fue un mes y la gente no se bajaba la aplicación no la encontraba y al final si hubo muchas descargas como 70 mil pero salían por publicaciones que alguien más hacía este donde tenías visibilidad entonces estabas en un en un punto en donde decías estoy perdido en el mar de apps o sea nadie me ve este el marketing me cuesta carísimo y y no tengo muy claro todavía cuál va a ser mi modelo de negocios no porque el modelo de negocio inicial era uno de dos o cobrar la aplicación o este tener algunos unas funcionalidades que costaran dinero adentro pero al principio nunca ni siquiera llegamos a ese punto lo que llegamos era nadie nadie te pela este cómo lo hacemos para que alguien te pele entonces eso se asemeja muchísimo más a tu pregunta a ese a esa etapa en donde en donde si cada mes nos replanteábamos sabes que hacemos esto o lo dejamos esto y esto o lo dejamos y si intentamos hacer varios cambios este y si lo hicimos yo creo que ya cuando te estás dando cuenta de que de que no hay suficiente gente que le guste tu producto entonces en ese momento empiezas a pivotear a pivotear a pivotear a pivotear que es algo para ser sincero por falta de conocimiento no lo hicimos suficientemente rápido y creo que fue uno de los grandes errores que nosotros cometimos ahí mencionaste que la primera la primera empresa tronó porque no no le gustó a nadie entonces o bueno nadie te encontraba entonces no hubo un estudio de mercado entonces y ahí no veo que menciones que en CD Drive hay un estudio de mercado entonces tú no consideras que un estudio de mercado sirva no pero no más como estudio de mercado yo me refería yo lo que creo que que si no puedes dejar de hacer es una validación previa de tu de tu modo de negocios no o sea tú tú el éxito del startup depende al 100% de que hay alguien que esté dispuesto a pagar por lo que tú vendes y que le guste lo que tú haces en CD Drive fue un poco distinto porque esa validación fue más sencilla fue local no global como la otra empresa entonces aquí podíamos agarrar gente y decirle oye que te duele en temas de movilidad tengo esta opción para ti te gusta o no te gusta y llegaba y dices no mami está poca madre entonces chido y si llegaban y te decían más o menos y al final la validación tiene que ir más allá no más opiniones tiene que ser haz una prueba real de cóbrale oye ya voy a cobrar ¿estás dispuesto a pagarlo o no? y si sí estaban dispuestos a pagar entonces ahí es donde está la clave no nada más en encuestar porque a veces a veces encuestar sesga los resultados pero pero sí fue un error que cometimos en la otra en el otro startup y y algo que sí recomendaría que todo mundo hiciera ¿no? valida antes antes de empezar a codear o haz lo mínimo que puedas antes de empezar a aventarte a gastar dinero y a hacer marketing exacto porque ahí va una inversión hola buenas tardes hola más que pregunta es una sugerencia sí claro yo quería saber por qué no hacen un tipo de convenio con las tiendas de conveniencia para cuando yo tenga pagado mi celular no tenga crédito lo que sea pueda ir yo a un 8 solicitar mi city drive ahí y este ya ustedes se diferenciarían totalmente de otras uber y las demás entonces serían ustedes un poco más especiales para mí como cliente si está lloviendo no tengo que estar esperando ahí el tachio amarillo entonces entro a 8 pido mi city drive lo pago quizás en el mismo octo y soy feliz muchas gracias estaba muy buena hola qué tal quería preguntarte qué hubiera pasado si te hubieran aceptado esa solicitud que habías hecho antes de hacer tu aplicación y qué pasó con tus estudios porque siento que hay ahí entre todos los emprendedores hay un cierto miedo de si estás con tu carrera y te dedicas algo más y no sabes qué hacer entre estas dos sí claro al final a lo mejor no me expresé bien pero lo que sucedió fue que ya no eran estudios ya era ya era chamba ya estaba buscando chamba en un como investigador científico y al final el problema más que no me aceptaran era que tardaba un año y al final sí me aceptaron pero ya yo ya había entrado a todo este tema pero para contestar tu pregunta yo creo que yo creo que no tiene nada de malo y aprendes muchísimas cosas en el mundo laboral que a lo mejor no aprenderías en la escuela y no es uno u otro creo que no hay nada malo y esa es mi opinión en decir voy a pausar el estudio a lo mejor seis meses porque tengo esta idea y quiero intentar hacer algo y yo te garantizo que el aprendizaje que vas a tener al respecto va a ser muy importante inclusive a veces dependiendo de la experiencia que te toque vivir más que lo que puedas aprender en un semestre de la escuela y también acordarte de que no pasa nada si te regresas y a lo mejor después de un año no funcionó y te regresas a seguir estudiando o sea yo creo que el riesgo es muy poco de dejar y volver a comenzar y creo por lo que me ha tocado vivir a mí que me tocó estudiar muchísimo tiempo que he aprendido muchísimo más en el startup que toda mi carrera que en toda mi carrera académica y esta es mi experiencia Bueno este hablan sobre que hay que ser terco a la hora de poner tus ideas a flote y es como que oye pero hasta que punto esa idea no es viable hasta que punto me doy cuenta que mi aplicación está hundida y no puedo seguir echándola adelante o sea donde está el límite está es muy buena pregunta y yo creo que ahí está poder darte cuenta cuando ya la verdad no te rindas deja de ser mal empieza a ser mal consejo yo lo que creo como puedes evitar esa parte es hablando con los usuarios si tú siempre estás hablando con tus usuarios para ver qué les gusta o qué no les gusta vas a tener es completamente distinto ser terco y no caerte cuando tienes un alto índice de fraude de tarjetas de crédito en tu producto cuando te llega competencia cuando o sea esas cosas que te cansan que te merman ahí es donde hay que ser fuerte y si tú platicas con tus usuarios y ves que realmente el producto que estás haciendo si les está gustando pero son sus circunstancias externas las que te están las que te están mermando sigue por ese camino pero si tus usuarios ya no están completamente enamorados de lo que tú haces entonces es momento de pivotear 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 hasta que encuentres qué es o decir sabes qué por aquí no va pero yo creo que la clave está en hablar con los usuarios para darte cuenta cuando estás haciendo terco por terco o cuando realmente estás aguantando circunstancias externas adversas Hola Luis yo me llamo Jaina soy de Campeche y quería precisamente preguntarte por el tema de que quieres abrir en otras ciudades ¿tienes alguna limitante si son ciudades pequeñas? porque otras compañías pues no entran porque no es rentable para mí si es un lugar muy chiquito nosotros somos mucho más flexibles ahí de hecho el reto es consigue 10 coches y con eso abrimos si tenemos que hacer un pequeño estudio acerca de Campeche que ya lo hemos hecho para varias otras ciudades y seguramente ya lo tenemos nomás no sé si Campeche como esté pero definitivamente somos flexibles en esa parte digo no vamos a ir a lugares chiquititos porque si no hay manera de crecer pero tampoco estamos limitados en ciudades y segunda pregunta a estas personas que te ayudarían a abrir un nuevo punto ¿tú les estás proponiendo como una especie de sociedad o algo así? no las bases es un premio por conseguir una masa crítica pequeña de coches no digo ahí digo en caso de que haya ahí una sinergia o algo así podríamos ver que pero ahorita está tal cual así el el programa ¿qué onda? hola oye si pudieras viajar al pasado a la época en donde tú estabas derrotado por tu aplicación cansado harto ¿qué consejo te darías? antes de City Drive no en City Drive en la foto que vienes ahí dormido obviamente no es no te rindas porque no lo hiciste pero ¿qué sería diferente para que fuera mejor? hay muchas cosas que hubiéramos hecho que yo hoy conozco por el modelo de negocios que que le hubiera podido decir a él ¿no? y que le hubiera podido este que no sé si sea un poquito de trampa en tu pregunta porque pues obviamente este ahorita probamos que no funciona eso ¿no? pero el modelo que estamos trabajando no funcionaba era este era queríamos ser dueños de coches y plataforma al principio y eso es algo que había pequeños detalles que no vimos venir y que resultaron no ser tan pequeños como por ejemplo que si tú tienes a un conductor a sueldo fijo su incentivo personal no está en hacer viajes 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 que era lo que tú esperabas que hiciera ¿no? entonces salió el tiro por la culata horrible ¿no? ahí eso hizo en gran parte que no va a funcionar el modelo de negocios este entonces a lo mejor eso le hubiera dicho ahí en ese momento por ejemplo todavía no habríamos pagos en efectivo y todavía no teníamos ese enfoque local que era lo que faltaba yo también le hubiera dicho enfócate en lo local este básicamente y automatiza lo más rápido que puedas porque eso que estábamos ahí lo vivimos porque no automatizamos a tiempo este estábamos arreglando problemas que se hubieran podido resolver con una automatización y dedicándole tiempo el problema es que en aquel entonces éramos cuatro personas en la empresa y había una eternidad de tareas que hacer ¿no? entonces este pero eso prácticamente gracias ¿hay alguna otra pregunta antes de terminar con la ponencia? hola ¿qué tal? hola ¿cómo estás? hola oye como emprendedor ¿qué libros has leído durante todo este proceso? porque estoy seguro de que todo esto lo tuviste que aprender de algún lado sí 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 claro claro y ese a lo mejor ese consejo me faltó ponerlo ahí porque ya hay muchísima literatura de consejos generales este que que definitivamente vale la pena leer ¿no? este a mí por ejemplo como estoy seguro muchos aquí los que más me han ayudado son los ensayos de Paul Graham este busquen Paul Graham con H este y y tiene una página web con muchos ensayos acerca de startups es muy muy bueno este ese ese es uno este de Lean Startup es otro que es muy bueno porque ese la gran enseñanza que tiene es entender que en el mundo de los startups es un mundo de alto riesgo pero ¿cómo puedes hacerle para que en ese entorno de alto riesgo tengas altas probabilidades de salir adelante? ¿no? entonces esa parte es crucial y yo creo que es esencial que todos los emprendedores lean esos este esos materiales antes de emprender gracias ¿alguna otra pregunta? de Lean Startup este ¿cómo aproximadamente de cuánto fue tu inversión inicial y cómo lo conseguiste? pues ese fue con ese primer inversionista que es familia ¿no? es family friends and fools este al principio y fue más o menos como y luego conseguimos una segunda ronda de otro cuate que fue más o menos como de 5 millones de pesos este y y si fue si fue así ¿no? o sea al principio es complicado si se puede pero es complicado tener gente externa que o por lo menos a mí no me tocó vivirlo entonces ahí si no te podría dar como un consejo yo ok Luis muchísimas gracias por tu participación aquí en Campus Party gracias y un fuerte aplauso para él gracias vamos a tomarnos gracias gracias Gracias.